El 19 de diciembre de 1925, nace Lepa Radik, en una pequeña aldea cerca de Bosanska, Gradiska, en la actual Bosnia y Herzegovina. En medio de la brutalidad de la Segunda Guerra Mundial, la lucha en el Frente Oriental era particularmente feroz. Los nazis habían tomado gran parte de Europa, lo que significaba que muchos países se encontraban bajo su ocupación y opresión. Bajo su yugo, los ciudadanos vivían en un estado policial, siendo perseguidos y oprimidos. Y las minorías sufrían una persecución atroz. Con el tiempo, los considerados indeseables eran deportados en masa a campos de concentración, donde eran ejecutados en cámaras de gas. Pero no todos se rindieron ante los nazis. Entonces, hubo grupos de resistencia en toda Europa, que desafiaron a sus ocupantes y lucharon por su libertad. Uno de estos grupos eran los martisanos, quienes lucharon por la supremacía en diferentes países. Y entre ellos, destacaba Lepa Radik. Su valentía fue legendaria, pero fue capturada por los nazis y ejecutada por ellos, a pesar de ser tan solo un adolescente. ¿Por qué una chica tan joven fue condenada a muerte? Lepa provenía de una familia bosnia-serbia, trabajadora y humilde, pero con una fuerte afiliación comunista. Su tío, en particular, estaba muy involucrado en el movimiento obrero y esto influyó en gran medida en la joven Lepa, quien desde muy temprana edad se interesó en las ideas políticas que se discutían en su hogar. Lepa era una estudiante dedicada y trabajadora, conocida por su actitud responsable y concienzuda en sus clases. Tenía un gran interés por la lectura y desde muy joven comenzó a adentrarse en las ideas políticas que su familia defendía. A los 15 años, Lepa se unió a la Liga de la Juventud Comunista de Yugoslavia y también al Partido Comunista. Pero la vida de Lepa pronto tomaría un giro drástico y cruel. En ese momento, la guerra había estado en marcha durante unos años y los nazis habían ganado y perdido territorio. Hitler estaba centrando su atención en los estados balcánicos, en su camino hacia Moscú, lo que llevó a la invasión de muchos de estos estados, incluyendo Yugoslavia. Hitler tenía planes para la mayor operación militar en la historia, la Operación Barbarroja. Pero el gobierno yugoslavo se negó a formar parte de su plan, ya que habían tratado de mantenerse neutrales en el conflicto y compartían información con Gran Bretaña. Sin embargo, tras la firma del Pacto de Tripartito en marzo de 1941, Yugoslavia salió con los poderes del eje y las tensiones aumentaron. El ejército yugoslavo se amultinó y, con la ayuda de Gran Bretaña, instalaron al joven rey Pedro II como jefe de gobierno. La situación se volvió más nacionalista, pero Hitler emitió la directiva del Führer 25 y consideró al nuevo gobierno hostil. Ordenó al ejército alemán invadir el país el 6 de abril de 1941. Los nazis invadieron Yugoslavia y tomaron el control. Establecieron el estado independiente de Croacia y comenzaron una campaña brutal de persecución y genocidio en toda la región balcánica. Lepa Radic en ese entonces vivía en una pequeña ciudad en lo que ahora es Croacia, bajo el gobierno opresivo de la organización títere conocida como los Ustachas, lideradas por Ante Paveli. Los Ustachas querían crear una Croacia étnicamente pura y consideraban a los serbios como el mayor problema. Decidieron que un tercio de ellos serían asesinados, otro tercio sería expulsado y el último tercio sería obligado a convertirse al catolicismo. Estas políticas grotescas llevaron a actos de puro asesinato a sangre fría en toda la región, incluyendo el asesinato de un joven serbio cerca de la ciudad natal de Lepa Radic, quien fue decapitado por soldados Ustachas usando una sierra. Las leyes de los Ustachas se parecían a las leyes radicales de los nazis, que causaron tanta muerte y devastación durante el holocausto. Los nazis consideraron que la invasión de Yugoslavia había sido un éxito, pero no pudieron controlar las regiones montañosas debido a que los locales conocían el terreno demasiado bien. Este fracaso permitió que surgieran dos movimientos de resistencia, los partisanos y los chetniks, también conocidos como técnicos. A pesar de oponerse al régimen nazi, los dos grupos eran muy diferentes. Los técnicos se resistían a los nazis, pero algunos temían la propagación del comunismo en Yugoslavia y eran más renuentes a llevar a cabo actos de resistencia. Sabían que por cada acto de resistencia que llevaran a cabo, los nazis ejecutarían represalias terribles, masacrando a miles de civiles inocentes. Los técnicos esperaban a que llegara la ayuda de los aliados para poder luchar contra los invasores alemanes. Pero para Lepa Radik y su familia, la lucha contra los ocupantes alemanes era personal. A pesar de que la llegada del gobierno de liberación trajo cierta paz, la familia Radik se unió a los partisanos para luchar contra los nazis en julio de 1941. Sin embargo, la precaución que ejercían los partisanos trajo conflictos con los radicales que querían una acción inmediata contra los nazis. Aunque esto llevó a la detención de los padres de Lepa y sus dos tíos en noviembre de 1941, por lo sustancia, semanas más tarde, la familia Radik fue liberada por los propios partisanos. Lepa y su hermana Dara comenzaron a involucrarse más en las actividades partisanas después de su liberación. Lepa se unió a la séptima compañía partisana del segundo destacamiento Krahinsky y, aunque comenzó como enfermera, su habilidad para conectar con la juventud la convirtió en una herramienta valiosa para reclutar nuevos miembros para la causa. En enero de 1943, Lepa lideró un grupo de jóvenes partisanos para cosechar trigo cerca de donde el ejército alemán estaba acampando. Sin embargo, las cosas tomaron un giro siniestro cuando los nazis lanzaron la operación Caso Blanco contra los Partisanos, una operación que casi destruyó el movimiento de resistencia. En medio de la batalla de Nerevar, Lepa transportó a los soldados heridos a un refugio y hospital en Gramesh. Era vital que Lepa intentara restacar a tantos soldados como fuera posible, ya que el líder partisano Tito había decretado que nunca debían abandonarse a los heridos en el campo de batalla, ya que los alemanes simplemente los ejecutarían. La valentía y determinación de Lepa Rady en la lucha contra la ocupación nazi son un ejemplo de coraje que todavía hoy nos inspira. En febrero de 1943, mientras los partizanos luchaban contra la séptima división de montaña de la SS, Lepa se encontraba trabajando arduamente en la evacuación y atención de los heridos, pero cuando la joven fue capturada por los alemanes, se negó a rendirse sin luchar. A pesar de que ya había descargado todas las balas en su rifle contra el enemigo, Lepa continuó enfrentándose a la SS. Fue capturada y torturada en un intento por obtener información sobre los partizanos, pero se mantuvo firme su compromiso. Los nazis la condenaron a muerte por considerarla una enemiga partizana que había disparado contra los soldados. El 8 de febrero de 1943, en Bosanska Kruppta, Lepa fue llevada por los soldados alemanes a su lugar de ejecución. Una estructura de madera improvisada que consistía en una cuerda atada a un árbol y una caja debajo de ella. Con valentía y determinación, Lepa subió al andamio mientras gritaba al público. Viva el partido comunista y la lucha partizana. Pueblo, luchad por vuestra libertad y no os rindáis ante los malvados. Me matarán, pero hay quienes me vengarán. A pesar de todo, el comandante nazi a cargo de la ejecución, Leopold le ofreció una última oportunidad para salvar su vida. Pero Lepa, con tan solo 17 años, se mantuvo fiel a sus convicciones y decidió morir por su causa. Su espíritu y su coraje capturaron el movimiento partidista. Y después de la guerra, el Partido Comunista de Yugoslavia, liderado por Tito, reconoció su valentía y le otorgó la orden del héroe del pueblo. Lepa Radix es recordada hoy como una figura de inspiración en la lucha contra la tiranía y el mal. A pesar de su corta vida, Lepa Radix fue una luz en la oscuridad, un faro de esperanza para aquellos que luchaban contra la opresión. Su legado nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, podemos encontrar la fuerza y el coraje para resistir. Al honrar la memoria de Lepa Radix, también honramos a todos aquellos que han luchado y sacrificado sus vidas por la libertad y la justicia. Sigamos su ejemplo y comprometámonos a nunca olvidar la importancia de la valentía y la resistencia en tiempos difíciles. Gracias por acompañarnos en esta historia y por recordar a Lepa Radix, una heroína que nunca será olvidada. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte y dar clic a la campana para estar al tanto de nuestras próximas historias. Hasta la próxima.